El paso de Nassib es el único activo entre Siria y Jordania y es considerado una entrada crucial para el gobierno de Damasco y para comerciantes y mercaderos sirios, libaneses y jordanos. El Ministerio de Exteriores Sirio emitió un comunicado diciendo que cualquier uso del paso controlado por los rebeldes sería considerado ilegítimo. Agregó que Siria cerró el cruce luego de que Jordania tomase una medida similar el miércoles. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que helicópteros de combate atacaron posiciones rebeldes en la zona a primera hora del jueves. Un camarógrafo de The Associated Press, en el lado jordano de la frontera, dijo que el paso estaba cerrado, añadiendo que docenas de camiones aguardaban y que a los funcionarios de la aduana se les había impedido ocupar sus puestos. El jueves por la mañana pudieron escucharse dos grandes explosiones y el sonido de aviones de guerra desde el lado sirio. Rosalba Ruiz, Associated Press.